Te voy a apoyar sin deseo, pa, 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 fácil, te quiero solo por el físico, tú y yo, no tenemos relación, estamos vacío, no tenemos corazón, no te equivoques, no estás preparado para apoyar con la reina, juego con ventaja, el viento me lo topla sin prisa, yo marco el minuto a la nación, ya no conocemos camarones, solo hay uno come, 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 come.